Hola, bienvenidos a un nuevo video de Respondia. Hoy vamos a ver cómo saber quién visita nuestro perfil de TikTok. Y por suerte no hay que hacer nada raro, ya que TikTok tiene una nueva función que nos permite saber toda esta información. Y se las voy a explicar en detalle para que la puedan aprovechar al máximo y les voy a contar todos los trucos que tienen que ver con esta nueva función de TikTok. Quédense hasta el final del video para no perderse absolutamente nada. Lo primero que tenemos que hacer obviamente es abrir TikTok. Y una vez que estamos dentro de la aplicación vamos a ir a nuestro perfil porque ahí vamos a encontrar parte de la nueva función. Si se fijan arriba a la derecha tenemos un icono de un ojo. Esto es lo que tenemos que buscar en nuestro perfil. Igualmente si no les aparece les voy a decir otra manera de buscar esta función para que puedan asegurarse de si la tienen o no activada en su cuenta. Y tengamos en cuenta lo siguiente. A veces las funciones de TikTok nuevas no están habilitadas para absolutamente todos los usuarios. Y la plataforma tarda un poco en que llegue a todas las cuentas. Así que a veces es cuestión de paciencia de tener actualizada la aplicación siempre. Y revisar cada tanto si ya se nos habilitó la función. No hay ningún truco mágico si todavía no la tenemos habilitada. Simplemente hay que esperar. De todas formas la mayor cantidad de gente con la que hablé la tiene habilitada. Y como les dije nos va a aparecer el icono de un ojo arriba a la derecha. Y si no nos aparece de esta manera. Como les dije ya les voy a mostrar cómo buscar esta función en otro lado. Vamos a ver entonces cómo funciona esta nueva opción. Si activamos las visualizaciones del perfil no sólo nosotros vamos a poder ver quién visitó nuestro perfil sino que los demás van a poder saber que nosotros visitamos su perfil. En cuanto a la lista de personas que visitaron nuestro perfil solamente nosotros vamos a poder acceder a esa información. Y solamente se van a mostrar en la lista de visualizaciones las personas que tengan también activada esta función. Entonces si yo entro al perfil de un amigo que no tiene activada esta función por más que yo la tenga activada él no va a poder saber que yo ingresé a su perfil. Pero si entro al perfil de un amigo que sí tiene activada la función se va a enterar de que visite su perfil y yo también me voy a enterar cuando él visite mi perfil. Y así como activamos esta función la podemos desactivar o volver a activar las veces que queramos. Una vez que la activamos ya nos va a aparecer la lista de visualizaciones de nuestro perfil. En este momento está en cero, nadie visitó el perfil mientras tenía activada la función. Y tocando el engranaje que tenemos arriba a la derecha podemos activar o desactivar la función con el botón verde que vemos ahí. Pero como les dije hay otra manera de acceder a esta opción. Para eso vamos a ir a nuestro perfil, vamos a tocar en opciones, luego en ajustes y privacidad, vamos a elegir privacidad y si deslizamos hacia abajo vamos a encontrar la opción que dice visualizaciones de perfil y nos va a aparecer el mismo menú que vimos antes para activar o desactivar esta opción. Así que si no les aparecía el icono del ojo pueden fijarse si les aparece por ese lado. Y ahora les quiero mostrar cómo funciona todo esto. Para eso estoy logueado en dos cuentas. Entonces voy a ingresar a un perfil que tiene activada esta opción y simplemente con acceder a este perfil la otra persona si tiene activada la opción de visualizaciones del perfil va a saber que yo ingresé a su perfil. Entonces qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a cambiar a esa cuenta, vamos a ingresar a esa cuenta para que vean cómo vemos nosotros cuando alguien visita nuestro perfil. Así que voy a ingresar a la cuenta de Respondia, recién estaba en respondia.test y voy a ingresar a Respondia y van a ver que donde nos aparece el icono del ojo se va a cambiar por una imagen de perfil. Y si tocamos ahí nos va a aparecer una lista de todas las personas que visitaron nuestro perfil en los últimos 30 días desde que habilitamos la opción, obviamente. O sea, si la habilitamos hace 5 días se van a mostrar solamente las visualizaciones de los últimos 5 días de las personas que tienen habilitada esta opción. Y ahí logueados como Respondia visitamos el perfil de Respondia Test, así que vamos a cambiar a Respondia Test y y si ingresamos a la parte de visualizaciones del perfil vamos a ver que Respondia visitó nuestro perfil. Si les fue un poco confuso esto último porque estuve cambiando de cuenta y visitando perfiles, pueden volver hacia atrás y ver el vídeo de nuevo, seguramente lo van a entender. Y espero que les haya servido este vídeo. Si les sirvió no se olviden de ponerle me gusta y se pueden suscribir y activar la campanita para ver muchos más vídeos como este. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.